¿Qué parte no entendés de que no me importa nada? Es ahora, es hoy, lo voy a conseguir. Estoy capacitado, capacitado de sobra. ¿Y qué me importa lo que diga el resto? Yo voy a poder. Nunca en la vida estuve tan convencido de algo. Tío, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué es vos? Al arriba, al arriba. Es de pendejo que quiero esto. Me chupa un huevo lo que diga la gente, lo que diga mi familia, lo que diga el resto. ¿250 lucas? Olvidate. Sale mi sobrino, juega él. Ya está cerrado. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que diga el resto? No.